le pido al equipo que nos grabe, al queridísimo Ricardo Sevilla, quien hoy nos va a hablar, él sí, como verdadero periodista e investigador que recurre siempre al rigor periodístico y a los datos duros, sobre el nuevo montaje de Carlos Loret de Mola, su nueva columna montaje que se le cayó a pedazos en cuestión de horas como tantas y tantas cosas que ha enfrentado en los últimos días. Querido Ricardo, primero te saludo y te pregunto si tienes miedo de Rafael Loret de Mola, si tienes miedo de que se vaya López Obrador de Palacio Nacional. No hombre, yo estoy curado de espantos, mi querido Toño, público memorioso, la verdad, estoy muy bien, deja de responderte primero a tu pregunta, estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento y nosotros seguimos desenmascarando a estos farsantes, no tenemos ninguna clase de miedo, ninguna clase de precaución con estos bribones, ellos tienen miedo porque siempre han estado en una burbuja llenos y llenas, porque también las hay personajes como Denise Dresser, Denise Merker, etcétera, etcétera, llenos de privilegios. Nosotros no, siempre hemos caminado muy libres, muy tranquilamente, codo a codo, hombro con hombro, con el pueblo de México, hemos dicho venimos del pueblo y con el pueblo vamos hasta donde tope. Entonces no tenemos ningún tipo de miedo, ningún tipo de precaución, al contrario, estamos persuadidos, mi querido Toño, de que la transformación continuará, la transformación en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo periodístico, en todos los rubros de la vida mexicana. Entonces, ¿qué miedo vamos a tener? Miedo tuvieron estos personajes desde el principio y por eso querían desbarrancar la candidatura de la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los principales artilleros fue precisamente Carlos Loret de Mola, hijo de este señor enloquecido. Ya, la verdad es que a mí no me gusta mucho la palabra esta de chochear, pero bueno, pues el personaje está desatinando. No todas las personas mayores, afortunadamente, son como este sujeto. Recuerde usted perfectamente a su abuelita, a su abuelito, y usted puede charlar con ellos sin ningún tipo de problema. También podía charlar con Carlos Fuentes, podía charlar con Carlos Monsiváis, podía charlar con muchísimas personas de adultos mayores, y no pasa absolutamente nada, no todos desvarían como este personaje. Yo creo que la falta de Chayote, mi querido Toño, los hace desvariar de una forma gacha, gachísima. Pero nosotros aquí estamos para desenmascararlos, querido Toño, y como bien dices, con datos duros. Exactamente, con rigor periodístico, algo que ellos no conocen, periodismo. Este señor creo que estudió Derecho en la UNAM y luego Economía, no sé qué, ¿no? Rafael Lórez de Mola. Pero quien sí se estudió solamente Economía en el ITAM es Carlos Lórez de Mola, quien al graduarse creo que estuvo en un medio de Ricardo Rocha brevemente, y de ahí hizo su salto famosón a Televisa, en donde precisamente tuvo esta gran oportunidad de convertirse en corresponsal de guerra. Mire, por muy aplicado que haya sido un estudiante, por muy bueno que sea un muchacho, un joven, ese no es un puesto que se lo dan a alguien neófito del periodismo, ¿eh? De verdad, simple y sencillamente por seguridad, en primer lugar, ¿no? No es un puesto que le vayan a dar a un muchacho llegando a una televisora que le digan, hoy te voy a mandar a Afganistán como corresponsal de guerra, no, hombre. Y por eso es que quedó exhibida su falta periodística, su mediocridad, al tener que pagarle a un tanque de la era soviética para que pudiera hacer su stand-up, como nos ha reportado tantas veces aquí un verdadero corresponsal de guerra de nombre Jaime Hernández, colaborador de Sin Censura y gran periodista también. Aquí en estos espacios. Esa es la realidad. Lo que les falta, querido Ricardo, en mi opinión, es periodismo. Sin embargo, y eso es lo más triste de todo, así fue como nos los plantearon durante tantos años. Los invitaban a las universidades a que dieran sus cátedras estúpidas, de que ellos eran verdaderamente periodistas. A Rafael Lorente Mola los subieron allá a un ladrillo con sus libros. Dicen, miren, se enfrentó al PRI. Yo no decía, se enfrentó al PRI el hijo de un gobernador periodista. Es que persiguieron a su papá. Sí, pero su papá no persiguió a tantas personas allá en Yucatán. O sea, es que me explico, me explico con todo eso. Eso es tan ridículo, eso es tan de volverse loco, ¿no? El pensar que estos personajes en algún momento fueron periodistas, pues no. Ni padre ni hijo. Los dos son juniors, si me lo preguntas. Pero, ¿qué te parece? Y le pido al equipo que...